bienvenido una vez más a su programa que te da todo lo que ocurre en la ciudad de Panamá rumba, arranque, ponchera, artista, así que recuerda que estamos en el Twitter y lo puedes ver aquí en pantalla, así que van a darnos tu saludo, complacente, todo lo que tú quieras recuerda que también estamos en el Facebook, bla bla bla, es sopa.net, le das like y te lo vamos a agradecer bastante así que vamos a ver que tenemos preparado para el programa de esta semana, así que checala con este queso pa oye nos encontramos aquí con Pati, una de las organizadoras del evento que va a ser esta semana la Feria de la Rumba, así que Pati cuéntale a la gente ahí que se mete en internet y ver el programa todos los martes online en queso pa.net, que va a haber ese día ahí bueno así es, arranca nuevamente la Feria de la Rumba, la segunda fiesta más esperada para los panameños después de los carnavales, por supuesto la Feria de la Rumba que arranca este jueves 17 de noviembre en el Centro de Conversiones Atlapas vamos a tener un super show, tenemos tarimas, tenemos una estructura que créame que va a revolucionar los carnavales 2012 que es el Platinum Point, se los aseguro las mejores modelos de Panamá, las chicas más sexys, vamos a tener un show de Misses Panameñas donde todas las Misses más espectaculares y sexys de Panamá van a estar reunidas en la tarima de la Feria de la Rumba, vamos a tener a DJ Leo Pérez, JZR, vamos a tener también a Chris Fortier por allá adicional a eso tenemos un show de la sexy Selena Spice, ¿tú te acuerdas quién es Selena Spice? Andrea Rincón, cuéntale a la gente, cuéntale a la gente ella va a estar este año, aparte de ser una mujer sumamente sexy, va a estar también como DJ en el área electrónica vamos a tener un ring donde va a estar la gente de la LXN luchando todos los días vamos a invitar también al público a que quiera hacer su peleita con la gente de la LXN así es, los aficionados, también en el área electrónica vamos a tener lo que va a ser una piscina con sexys modelos allá adentro, que tienen que ir vestidos de baño hay de todo, créeme que las mejores azafatas de Panamá van a estar ahí vamos a tener el show de la Sensual Secret Girls, Bayofelia Sumoza, una chica FX super sexy, dejando muy poquito a la imaginación, así que bueno, no se pueden perder la Feria de la Rumba en el centro de convenciones a tal plan, 17, 18 y 19 de noviembre los boletos super baratos la roqueción no lo pueden encontrar 10 dólares por día, el general y el VIP 25 en Blockbuster oye, algo importante, la gente se preocupa con esto, la ley zanahoria, no hay problema no hay ley zanahoria no se preocupen, no, si hay ley zanahoria, pero ¿saben qué pasa? la feria abre las puertas a las 7 de la noche, así que ahí avance su suéter y su jing en el carro, salen de la oficina, se cambian y van para la Feria de la Rumba 7 a 3 de la noche, centro de convenciones a Tlapa claro que sí, ya saben, los esperamos allá con tremendo, hecho un pequeño carnaval calentando motores con la Feria de la Rumba este año todas las rumbas, las estructuras, todo lo que viene nuevo para el Carnaval 2012 se estrena aquí en la Feria de la Rumba claro que sí, mandarle un saludito a toda la gente un besito a toda la gente que nos ve, por supuesto, por internet con la gente de Quesopá.net otra cosa, agreguenos a Twitter, arroba Feria de la Rumba vamos a estar regalando boletitos para el día jueves, la ignoración pendiente esta semana, así que está completo todo el reportaje lo único que falta es ustedes en la Feria de la Rumba y nosotros que le vamos a llevar todo lo que va a ocurrir ahí así que, besitos, bye bye seguimos con más aquí en Quesopá oye bueno mi gente, ya lo saben, esto es Quesopá y estamos aquí en discoteca Chilao celebrando la víspara del día de noviembre el grito de independencia de la Vía de los Santos pero vamos a preguntarle a la gente para ver si saben por qué están chupando por qué están bailando, por qué están gozando ya lo saben, esto es Quesopá no me quiere contestar, tú sabes por qué, porque ella no sabe que se está celebrando hoy ella nada más, ella nada más sabe que el grito de independencia de la Vía de los Santos ¿de la Vía de quién? de los Santos mentira y de Santiago también, dicen ¿de quién? ¿de Santiago? sí ¿te asegura? no, él es el viejo de la Vía de los Santos y supuestamente de Santiago también ¿con cuánto tú pasaste a tus videos sociales? con cinco oye eso traganle un besito a las cámaras y una vuelta la gente está esperando eso la gente ve el programa por eso dale oye mira la gente que está ahí está viendo es porque quiere ver la vueltecita siempre oye mi amor, ¿cómo la estás pasando hoy aquí en Dicoteca Chilao? bien chévere esta va a ser una prontita y espero que me la sepa responder ¿con cuánto pasaste a tus videos sociales? ¿cómo? ¿con cuánto pasaste a tus videos sociales? ¿cuánto acá en ocho? ese celebra el 10 de noviembre el grito de independencia de los Santos ¿de quién? de los Santos ¿quién es Santos? ¿ah? ¿y quién es Santos? todos yo no todos nos gustamos bien vamos a darle un 3 con 2 para no ser malo vamos a regalarle un besito a las cámaras y una vueltecita oye flaca de mi vida bella y hermosa ¿qué se celebra hoy 10 de noviembre? ¿cuál? ¿qué se celebra? el grito de independencia ¿de quién? ¿mío y tuyo? de Rufina Alfaro en la Villa de los Santos oye, oye se ganó el 5 voy a ponerle uno de apreciación y vamos a eximirlo de los exámenes claro así que regala un besito a las cámaras y una vueltecita se celebra hoy 10 de noviembre ¿tú eres como de Afganistán? soy de Boca ¿de dónde? de Boca pero Boca también es Panamá bueno, besito y vuelta rapidito ahí estamos con mi hermano Haceli y el Rock está viendo aquí qué hace porque el trabajo de él no es acá el trabajo de él es allá en la tarima yo bueno, ¿sabes qué estás haciendo acá, Rock? acá es un traguito ¿qué se celebra hoy 10 de noviembre? hoy 10 de noviembre el grito de independencia de los Santos ¿quién? de Rufín Alfaro ¿qué pasó, papá? este es el pelado si se graduó de estudios sociales mandalo ripi a la gente de Quesopá saludo de ripi a la gente de Quesopá sigan chequeando la página que está pritio, ¿ok? este es el pelado que nunca quiere poner mi programa aquí en Chilados este que viene aquí jamás después es eso tú sabes que esta es tu segunda casa no, la segunda no la primera y la única para los que no saben este es mi amigo el dueño de Chilados así que mándale un saludo a toda la gente que viene a visitar Chilados bueno, bienvenidos siempre aquí este es tu único bar de playa y para el verano vamos a hacer locura tengo varios venimos con una sorpresa varias sorpresas para el verano a partir del primero de enero vamos a reventar y a romper ¿cuál es el programa de la casa? Quesopá Quesopá siempre metas ahí la mejor en rumba la locura que se fomenta toda la demencia la van a encontrar en la página así que ya saben lo esperamos el viernes tenemos una fiesta de espuma para que todos vengan chequealo estamos estrenando la primera máquina de espuma permanente en el Chilado con doble turbina que alcanza hasta 6 pies o sea que la gente tiene que venir con bikini y shorts exactamente así que no se le va a prohibir la entrada a la gente que viene así jamás jamás camiseta mojada hasta desnudo pueden venir vamos a permitir todo para que sepa bueno lo digo el mismo dueño así que cualquiera cosa pregunten por él bueno nos encontramos aquí con mi hermanazo el DJ Toro de los 90.5 SuperQ así que cuéntale Toro a la gente aquí estamos en lo que es la discoteca Chilado son aquí toda la gente en todo el estate que sopa la página que está revolucionando el dial tú sabes que lo que es todo lo que es urbano que le cuente a la gente cual es el programa que está donde está la gente aquí mismo papá que sopa te lo dice el DJ Toro SuperQ 95 yo sé que tú si vas a ver porque las mujeres están bien bonitas pero son bien caballas que se celebra el 10 de noviembre el grito de la vida de los santos después dice que los manes somos los brutos para que tú veas una cosa no se la defequen las mujeres son puras cari bonitas y cuando les pregunto lo que tienen de bonita lo tienen de mmm que se celebra hoy el 10 de noviembre dos peladas el grito de la vida de los santos papá que pasó con quien con quien quien gritó que gritó para no quedan penas mira el faro los manes respondieron ninguna cari bonita respondió los manes los manes dieron la cara por los hombres loco hay que dar color por la bandera papá claro loco amor lo único que te voy a pedir por favor ir mirando serio a la gente está bien bonita pero defiende los colores de las mujeres mira voy a agarrar el micrófono con las dos manos que se celebra el 10 de noviembre el grito de independencia de quien de la vida de los santos quien gritó no se que gritó casi se lo vamos a darle vamos a darle un 3.2 por asistencia vamos a regalarle un besito a las cámaras de queso para que haya una vueltecita bueno mi gente yo nos encargado de poner la plena aquí en la noche de espuma en discoteca de chilao es mi hermano el doctor brooke cuéntale a la gente un poquito de lo que está sucediendo bueno nosotros estamos iniciando The Amazing Fridays aquí en discoteca de chilao ya lo saben están invitados todos los viernes y bueno como puedes ver máquina de espuma mucha gente divirtiéndose la música de doctor brookely beats así que qué más no que decirte ven a chilao claro que sí mandar un saludo a toda la gente que te está viendo en el programa que es opa el programa que está donde está la gente claro que sí si tú lo estás viendo que es opa qué estás haciendo de tu vida Franklin qué tú opinas de la ley zanahoria que le gusta solamente a Bugs Bunny yo me la soporto vamos a hacer con esto qué vamos a hacer vamos a tener que entrar en mi apartamento todos están invitados como sea la discoteca en mi sotea dale la dirección dale la dirección a la gente aún no voy a cobrar la entrada dale la dirección a la gente oye tres dolitas tres dólares un after party de apartamento riquísimo que le mandes un saludo a toda esa gente de la administración del gobierno nacional no le pongo más saludos a ellos porque me están dañando la rumba como tú me piensas saludos para la gobernación si me pusieron a hacer zanahoria tú no votaste por martinelli ni me acuerdo yo voté yo creo que sí ¿sabes qué es lo mejor de esto? él ven acá mandale un saludo a la gente de Quesopá el programa que está donde tú estás saludos a toda la gente de Quesopá pero ayer te estás perdiendo la rumba como es desgraciado gracias gracias ella tremenda amiga que me encontré aquí oye ya me está ruborizando jajajajajaja bueno mi gente ya arrancamos aquí el discoteca chila con la presentación de Mr. Tuner tremendo pan aguacero pero yo no es impedimento para que tire el show así que si ven a mi espalda no es que está vacío sino que la gente se esté un poquito a un lado pero está a otro así que chequealo infler tremendo pan ahora está todo el hombre que le gustan 100% las mujeres con la mano arriba así oye y todas las mujeres que se sienten orgullosas que se fue que levanten la mano que yo la bendiga manda esa chiquita bien rubul cuando en la pista ella baila el tempo sin criminal que hace que la otra se vea bien mal es que bailando ella tiene no se ve yo quiero que todas las chicas sexy todas las mujeres que se hace yo se 구�unio se siente nueva puuestas María pero dices que está bien buena viene el cono hoy es que mami tu está buena bien buena bien buena mamacita bien buena es que mami tu está buena qué buena baseablando pa' que todo no te des es que mami tu está buena bien buena bien buena mamacita bien buena es que mami tu está buena Ata que uso con la chica sexy, boteémele, mire Like this, como, like this, mami, like this, mamá supa, like this, como, así, así, así Cántase la pasillosa Es que tú estás buena y crees tú, baño por ti su mamá que en luz Te sopa todo lo que mira, todo lo que tú deseas, y la búhete que da de tú Es que tú estás buena y crees tú, baño por ti su mamá que en luz Te sopa todo lo que mira, todo lo que tú deseas, y la búhete que da de la vida Que tú ya tengas bello blanco, y cada vez que pase el marito te estás secuando Es que la gracia que sigas en decir, bailando, todo lo que mira, todo lo que tú deseas, y la búhete que da de la vida Es que tú ya tengas bello blanco, y la búhete que da de la vida Se acabó de la búhete a bailar, que contigo yo no quiero bailar Se acabó de la búhete a bailar, oye Y a la búhete que se vaya a parar Y a la búhete que se vaya a parar A su mamá, mejor, bebé, 6% fre, amigo con derecho, así tuyo, estamos muy bien Tú haces lo que quieres, cuando vas, yo también, y cuando tengas ganas, tú te vas a mi ser Se acabó el amor, ella pa' ya, que contigo está parado, mana Se acabó el amor, ella pa' ya, que contigo yo no quiero, mana Dígale a Cupido que se vaya pa' la pipa, que no estamos creyendo Manda Dígale a Cupido que se vaya pa' la, que no estamos creyendo, mana Cuidado, lleva la parte del show, pero en el show las chicas sexy se lucen Panamá, afuera le dice el reggaeton, el panamá orgullosamente le llamamos plena Mami, tutanita, are you ready, tutanita Puedes faltarle, mami, no te faltes, mami, diga te amo a mi, a la piso, mami Puedes, cállate, yo te gané Oye, tú me quemaste, yo te quemé Y por eso, quete y despeñado Cállate, joder Que, que lo que no sirve se bota, y a ti te volte Que, que por eso, cuando no te quieren, que mala son Oíste Ay, que mala son Tyson en el sol Oye Ay, que mala son cuando no te quieren Oye la linda Uno Sal y me pongo ese beso Hombre, en la Bahía Pero yo, que maría Colón Inquerión Capitán Lombres La que a One, two, three Yo te amo Denta Quais Patriots Cinco Un 이야기를 Teren Teng Teng La que La que La de N En Erin Hay que matar el ganchero, que habla de otro hombre pa' pegarse una alciera Hay que matar, mira recién hace tiempo chilao, mira lo que viene, dice Y hay un poco que se gana, pero si salgan, levantan de plena, di aquí manda Bueno mi gente, y esta fue la presentación de Mr. Junior Aquí Nico Diego Chilo, con Toya Guaceros, se monta en la tarima No le importo como hace, le llevo al público lo que la gente esta esperando Lleno total, así que vamos a hablar con la palabra de la entrevista de Mr. Junior Bueno, nos encontramos aquí con Mr. Junior, la artista que aprendió esta noche Aquí en discoteca Chilao, con toda lluvia, tremendo show que organizó aquí Mr. Junior Así que cuéntanos un poquito a la gente Bueno, antes que todo, gracias a la gente que sopa por la entrevista Por el apoyo a la música nacional Bueno, en esta ocasión muy contento, tuvimos una presentación en discoteca Chilao Y estos son los shows en el que tu te sientes, tu te das cuenta del cariño Y el respeto que tiene la gente por tu música Porque a pesar que llovió, la gente se quedó conmigo Eso es el show, mira, estamos como si fuera culeco Gracias a Dios, estoy sumamente contento también por el apoyo a la música Los temas nuevos, como la Diana, como el tiburón, se acabó el amor Confesiones, mi tema nuevo de la cumbia, muy pegado también Así que nos estamos muy contentos, viene el fin de año, mi gente Que viene mucha música de parte de Mr. Junior y Factory Core Saludos, respect, en alas pet, a la gente de que sopa ¡Mista Junior! Claro que si un artista profesional como Junior se monta en la tarima con lluvia o sin lluvia Así que seguimos aquí en que sopa con mucho más Que sopa Bueno amigos, de esta manera llegamos al final de tu programa Que sopa, el único programa que es donde tu estas Llevándote lo que es arranque, ponchera, entrevista con artistas, entrevista con la gente Así que recuerda que estamos en el Twitter Arroba que es el postante y lo puedes ver aquí en pantalla Para darnos tus saludos, con placencia, con lo que tu quieras Pero recuerda que también estamos en el Facebook Pla, 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 tecleas ahí que sopa.net, le das like, te lo vamos a agradecer Así que gracias y un saludo a toda la gente que está siguiéndonos todos los martes en que sopa.net Así que nos vemos en otra edición de que sopa Estuviera vivo el...